Bien, en primer lugar me quería presentar, yo soy la doctora Judith Jaramago, que trabajo en el Hospital Quiro en Barcelona, soy ginecóloga y obstetra, entonces llevo el seguimiento del embarazo, el parto y después el posparto. Entonces, como hoy es la primera sesión de la Escuela de Madres, en primer lugar quería agradecer la asistencia aquí en el auditorio y todas aquellas pacientes que sabemos que estáis a través de la página web de Quirón en streaming. Entonces, daros las gracias por la asistencia y antes de empezar con el tema que nos ocupará hoy, si os parece voy a hacer una pincelada de lo que será la Escuela de Madres. Hay una serie de trípticos que a la salida también podéis coger y si os dais cuenta consta de 12 charlas en las que vamos a dar diferentes conceptos, veis que está un equipo multidisciplinar, están ginecólogos, una doctora de medicina integrativa, fisioterapia, las comadronas también, osteópata, pediatra, etc. Y el sentido un poquito de la Escuela de Madres ha sido el dar respuesta a una formación un poquito más amplia que lo que podemos dar a veces en la consulta, pero no pretende sustituir en ningún caso ni las clases preparto ni las clases posparto y evidentemente no sustituye la visita al ginecólogo o a los diferentes especialistas. Entonces, simplemente comentar también que esta Escuela de Madres está abierta para todo el mundo, no hace falta que os visitéis en el Hospital Quirón Barcelona y tampoco hace falta que dispongáis de mutua, es decir, es una escuela de formación que es totalmente gratuita y que como ya hemos comentado, podéis venir al auditorio los miércoles cada 15 días a las 6 de la tarde y si no, pues la conexión a través de streaming. Sí, pues si os parece empezamos ya con la charla. La charla de hoy se titula Quiero ser mamá, ¿qué es lo que debo hacer? Y esta charla la he orientado, he puesto dos grandes bloques. Una primera parte en lo que voy a intentar explicar lo que es la visita preconcepcional, en qué consiste, esta parte es un poquito igual más teórica, pero no me interesa tanto los conceptos teóricos como el que entendamos cada parte de esta visita preconcepcional, el por qué se hace y por qué es necesario. Y luego una segunda parte en la que voy a explicar o voy a intentar dar respuesta a estas dudas frecuentes que tenemos en la consulta y en el último punto que pone verdad o mentira voy a intentar poner algunos mitos, algunas frases que nos suelen decir y que me dijo mi prima que y esto es verdad o mentira. Pues acabaremos un poquito si os parece con estas últimas dudas. Al final de la presentación, vía streaming podéis a través del chat hacer preguntas que podemos contestar o si en el auditorio hay alguna duda pues también la puedo responder. Pues venga, vamos a hablar de la visita preconcepcional. Mirad, la visita preconcepcional es una visita que para mí es fundamental el hecho de que es personalizada. Es decir, cuando una pareja quiere buscar embarazo, a veces es una paciente que ya la llevamos en la consulta y ya conocemos su historia clínica, pero sí que es verdad que llega un momento en el que te llega y te dice Judith, nos hemos planteado que a partir del verano pues vamos a buscar el embarazo. Bien, pues esto sería la visita preconcepcional. Esta visita preconcepcional es muy importante saber que es una visita personalizada porque el médico va a hacer una valoración, va a hacer una historia clínica, evidentemente si ya nos conoce la actualizará, realizará una exploración física, solicitará en ocasiones unas pruebas complementarias, pocas veces pero a veces nos pasa que tenemos que derivar a algún especialista y al final dará unas recomendaciones que como digo son personalizadas. Muchas veces nos pasa que cuando ya han empezado a buscar embarazo nos comentan, les preguntamos ¿estás tomando ácido fólico? Sí. ¿Y cuál estás tomando? Pues el que le dieron a mi prima y está muy bien porque la mayor parte de las embarazadas necesitará ese ácido fólico concreto. Pero en la visita preconcepcional vamos a ver si esa paciente tiene algún factor de riesgo para que le subamos la dosis por ejemplo del ácido fólico. ¿Sí? Entonces ahora voy a intentar dar toda la vuelta a esta visita preconcepcional explicando cada uno de las partes y el por qué, el por qué lo realizamos. Mirad, en primer lugar hemos dicho que la historia clínica es muy importante. Cuando vais al médico es evidente que todos los médicos hacemos esta historia clínica básica pero nosotros en esta visita vamos a poner énfasis en cosas que igual en otros momentos no nos parecen importantes pero aquí sí. Por ejemplo, nos van a preguntar sobre las alergias. Es muy típico o muy frecuente que la paciente nos diga mira yo tengo alergia a un antiinflamatorio pero me lo dieron de pequeña no sé bien bien qué es y no he vuelto a tomar antiinflamatorios. Probablemente durante el embarazo no te van a prescribir antiinflamatorios pero a veces si el parto acaba en una cesárea por ejemplo, este pautar antiinflamatorios o no pautarlos nos va a cambiar con lo cual si nos venís diciendo que tenéis dudas acerca de algún tipo de alergia, algún medicamento es posible que el ginecólogo os derive al especialista para que os hagan las pruebas de alergia. Después vamos a preguntar acerca de las enfermedades y de las operaciones. Las enfermedades pues desde el principio, desde que nacisteis si hay alguna enfermedad si tomáis medicación crónica. Por ejemplo, si nos comentan que de pequeña tenía asma estuve dos veces ingresada pero ahora la verdad es que estoy bien. Bueno, esto nos va a dar una información y en ocasiones de cara a preparar una búsqueda del embarazo, igual hace falta que el neumólogo nos valore y nos haga una espirometría o quizá no, esto lo valoramos en esta visita. Y después las operaciones, es decir, hay operaciones que parecen que no tienen mayor importancia, por ejemplo, pues los drenajes timpánicos cuando era pequeña, pues esto probablemente no tenga más importancia que anotarlo en la historia. Pero a veces me dicen bueno, sí, y de una tontería, de miopía. Bueno, pues yo siempre les pregunto, ¿y cuántas dioptrías tenías? Claro, se quedan así, hombre, pero esto, bueno, esto lo preguntamos pues porque a nivel ginecológico, cuando te quedas embarazada y después en el parto, por ejemplo, dioptrías magnas por encima de seis dioptrías, ojo porque los pujos tienen que ser controlados. Entonces veréis que os hacemos algunas preguntas que igual no acabáis de entender, pero siempre preguntar el por qué es importante saber la miopía que tengo, ¿no? Y se os explicará. A continuación os preguntarán sobre la historia obstétrica, ¿no? Cuando ya es el tercer embarazo, por ejemplo, ¿no? Que tenéis dos niños y vais a buscar la niña, que esto es muy típico, pues si además el ginecólogo ya os ha llevado los anteriores embarazos, pues bueno, tiene muchísima información. No será lo mismo esta paciente que una paciente que sea su primera vez que va a empezar a buscar el embarazo. Y no será lo mismo esta paciente que una paciente que tenga tres abortos previos y no tenga ningún hijo. Evidentemente todo esto nos va a dar una información y a veces a través de la historia obstétrica, pues el ginecólogo piensa que tiene que pedir algún tipo de prueba. Y también es importante los antecedentes familiares. A veces no caemos, pero cuando hacemos esta historia clínica tan completa y al preguntar por antecedentes familiares a veces sale que, por cierto, tengo un primo con fibrosis quística. Bien, pues si hay una enfermedad que puede tener alguna alteración genética, aquí sí que es interesante tenerlo bien filiado, porque una vez que ya nos quedamos embarazados, pues claro, podemos ir a consejo genético evidentemente, pero todo esto si lo podemos tener estudiado previamente es mucho mejor. A continuación van a realizarnos la exploración física. La exploración física va a depender, pues un poco de lo que considere el ginecólogo. No hay un estándar de cosas que haya que hacer, pero probablemente nos pregunte o nos realice el peso y la altura para valorar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos va a determinar si estamos en un peso adecuado, estamos en bajo peso o en sobrepeso. Esto a la hora de afrontar la búsqueda de embarazo es importante, es decir, si tenemos un sobrepeso es posible que nos digan que tenemos que vigilar e intentar incluso adelgazar. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas pacientes con sobrepeso que son anovuladoras, que no ovulan cada mes, con lo cual una de las cosas para buscar embarazo sería iniciar una pérdida de peso, por ejemplo. A veces también nos van a tomar la tensión. Si en algún momento hemos estado altos de tensión, pues vamos a mirar en este momento concreto qué tensión tenemos. Y como ginecólogos que somos, acabaremos la exploración con la exploración ginecológica. Vamos a valorar lo básico, ¿no? Cómo es la vagina, el cuello de la matriz, vamos a mirar si tenemos la citología o no al día. Si no tenemos la citología al día, es el momento en esta visita preconcepcional toma de citología. ¿De acuerdo? Y después de esta exploración física, que ya digo que depende bastante, pasaremos a solicitar en el caso de que sea necesario las pruebas complementarias. En el ginecólogo muchas veces tenemos a mano el ecógrafo y esto pues es una prueba que prácticamente os diré que al 100% de las pacientes que recibimos nosotros en la consulta les hacemos o acabamos esta exploración con la ecografía. La ecografía transvaginal pues nos da información, nos da información de cómo es este útero, cómo están los ovarios, si hay algún mioma o no que pudiera dificultad de cara a quedarme embarazada, si hay un quiste que me haga pensar que igual puede ser que no ovules, con lo cual la ecografía es bastante frecuente por no decir que en el 100% de los casos hacemos este tipo de exploración. Luego hay otras pruebas que también solemos realizar pero no siempre, por ejemplo una analítica. Si la paciente tiene una analítica reciente de una revisión de empresa pues ya la vamos a valorar y vamos a mirar, pero si no tenemos desde hace años pues vamos a ver cómo estamos, si tenemos anemia o no, si el perfil hepático o sea si el hígado está en buenas condiciones o hay algún problema, los riñones, etc. También nos va a servir para pedir algunas pruebas más específicas en casos concretos, por ejemplo la paciente que comentaba antes que llega a la consulta y que tiene tres abortos previos pues igual hay que plantear un estudio de trombofilias, mirar si hay algún elemento en la sangre que haga, que le tenga una predisposición a tener abortos de repetición. Y luego otra de las cosas que solemos pedir en esta analítica son las serologías, es decir, de la rubeola la mayoría estamos vacunados pero no siempre hemos adquirido la inmunidad, con lo cual es un buen momento para revisar que tengamos anticuerpos contra la rubeola y en el caso de que no habrá que vacunarse. Después también pedimos muchas veces toxoplasma, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VIH y todo esto nos da una información muy importante para después poderos dar una recomendación muy personalizada. Siempre vamos a la pareja que tenemos delante, a la paciente que tenemos delante. Otras pruebas complementarias que no son nada de rutina pero en ocasiones nos la piden. Si la paciente me dice que voy con palpitaciones los últimos dos meses pues igual hay que pedir un electrocardiograma y evidentemente después vamos a valorar si esas palpitaciones, ese electrocardiograma lo tiene que valorar o no un cardiólogo. La paciente que decíamos antes también, asmática, que llevaba tiempo bien pero que de vez en cuando utiliza el ventolin, pues igual hay que derivarla al neumólogo. Todo esto nos lo van a decir en la visita preconcepcional. Y otra de las derivaciones que solemos hacer o que solemos recomendar es que para empezar el embarazo es muy importante el tener una visita con el odontólogo, con nuestro dentista. La gente que se va a revisar de forma periódica pues igual no hace falta pero si hace muchos años que no nos hacen una revisión iremos o aconsejaremos la derivación al odontólogo. Pues porque iniciar el embarazo con una caries pues no es nada favorable, siempre mejor los empastes, el tratamiento de una gingivitis, etcétera, hacerla previamente porque luego durante el embarazo esa caries se puede complicar, puede aparecer un flemón y eso sí que nos puede afectar de cara al embarazo. ¿De acuerdo? Bien, y pasamos a las recomendaciones. Esto es lo que decía al principio y lo que sí que creo que es lo más importante de esta visita. El ginecólogo nos va a conocer, va a recabar muchísima información, va a pedir pruebas o no pero en cualquier caso va a tener una idea muy clara de lo que es nuestro estado en el momento en que solicitamos esta ayuda. Y ahí vamos a personalizar para cada paciente qué es lo que necesito decirle. Por ejemplo, sabéis que en el embarazo o un mes antes de iniciar la búsqueda del embarazo vamos a recomendar tomar ácido fólico. Esto es algo que está establecido pero la dosis a veces puede variar. No es muy frecuente pero hay pacientes que tienen algún factor de riesgo para que esa dosis habitual la tengamos que suplementar. Ahí es donde va a entrar el ginecólogo y va a tener que dar ese tipo de... Otra de las recomendaciones en cuanto a medicación, por ejemplo, pacientes que están con un hipotiroidismo, igual nadie se lo ha dicho pero en el momento de buscar embarazo es frecuente que tengamos que aumentar la dosis de la hormona tiroidea, del eutirox, del levotroid. Esto muchas veces lo hacen los endocrinos y las pacientes son muy conscientes de ello pero a veces hay que recordarlo. Y en ocasiones, por ejemplo, en la historia clínica, de hecho me pasó esta semana que una paciente me decía que iba a buscar embarazo y estaba tomando una medicación para el colesterol que no es de las más habituales y de las más frecuentes. Bueno, pues tenemos que mirar, yo como profesional, si esa medicación se puede tomar durante el embarazo o si por el contrario puede ser teratógena, puede causar malformaciones al feto. Con lo cual vamos a hablar de la medicación de forma personalizada y luego nos van a comentar una serie de hábitos saludables que tanto el ejercicio físico, que se puede hacer y que no se puede hacer pero, repito, siempre personalizando a esa paciente en concreto que ha venido. Por ejemplo, hay que recomendar el ejercicio físico durante el embarazo y esto la doctora Pifarré en la siguiente charla nos va a dar mucha más información. Aquí simplemente una pincelada. Evidentemente hay que recomendarlo pero no le voy a recomendar lo mismo a una persona sedentaria que tiene una obesidad o un sobrepeso que a una persona que habitualmente hace sus tres horas de spinning más dos de cardio más bicicleta al fin de semana. Pues habrá que adaptar los hábitos que uno tiene a la nueva situación que queremos prepararnos de cara al embarazo. Y también vamos a dar recomendaciones de cara a la dieta. Recomendaciones generales que sirve para todo el mundo pero recomendaciones específicas en función de si hemos pasado o no por ejemplo la toxoplasmosis y tenemos que tener más cuidado con los quesos, qué tipo de quesos podemos, qué tipo de quesos no podemos y todo esto muchas veces más que dar las recomendaciones resolver las dudas que nos planteáis porque internet está llena de información que no de formación, información que podemos acceder, hay muchísimos foros, además todos tenemos amigas que ya han quedado embarazadas y que su ginecólogo le dijo, bueno pues aquí vienen con listas sobre todo el primer día cuando ya están embarazadas que puedo tomar y que no puedo tomar. Pues yo creo que con esto acabamos un poquito lo que es la visita preconcepcional. Y ahora pasamos si os parece al segundo bloque que son estas dudas frecuentes. Dudas frecuentes que yo he puesto una muestra e intentaré ir resolviendo y a continuación haremos esta parte de verdad o mentira. Bien, estas son las preguntas. Mirad, esto no es una cosa que me suelan preguntar sino que yo cuando vienen a la visita lo suelo explicar aunque no me lo han preguntado. Yo les pregunto, ¿te quieres quedar embarazada? ¿En cuánto tiempo te vas a quedar embarazada? La gente está acostumbrada que en la sociedad en que vivimos que quiero algo, me lo compro, lo tengo, pues esto no funciona así. Cuando yo me quiero quedar embarazada pues yo les explico la estadística. Esta estadística está sacada de un tríptico de edad y fertilidad y es una adaptación de una revista científica, o sea que realmente esto es ciencia, no es que me lo haya inventado. Si os fijáis en esta gráfica lo que podemos ver es que, dice, probabilidad de embarazo mensual, o sea en un mes, según la edad. Bueno, en una paciente que tiene 22 años, en un mes sin protección, la probabilidad de embarazarse es de un 25% de los, ¿no? de las pacientes que intenten sería un 25%, el 75% el primer mes no lo va a conseguir. Y esto seguimos en una línea que va descendiendo y aproximadamente a los 34 años estamos en el 20%, con lo cual yo les digo, entre los 22 y los 34 años la probabilidad de que te embaraces el primer mes es entre un 20 y un 25% de los casos, con lo cual aquí se quedan un poco desmontadas porque en ocasiones piensan que esto es, dejo las pastillas y al mes siguiente vengo con embarazo. Fijaros a partir de los 34 años de edad cómo esa probabilidad disminuye en picado y a los 40 años, por ejemplo, estamos alrededor del 6-7% y a los 42 años, pues alrededor del 3% cada mes. Entonces, esto es lo que les explico, ojo, 20-25% de embarazo en un ciclo sin protección el primer mes, pero en edades por debajo de 34 años, 34 o menos. También les digo, el 85%, el 90% de los casos de las parejas concebirán después de un año de buscar embarazo, pero existe un porcentaje en la que no se queda embarazada o se queda embarazada y lo pierde. Ahí es donde vamos a tener que asesorar, hacer pruebas y demás. Y os he puesto en esta nube, para que se nos quede, el concepto de cuándo debemos preocuparnos o como mínimo estudiar el tema. Pues hay que estudiar cuando no te quedas embarazada en un año, durante un año de buscar embarazo si tienes menos de 35 años o en 6 meses si tienes más de 35 años. Esto es como los protocolos que nos vamos guiando, pero lo de siempre, la visita preconcepcional, el ginecólogo os conoce, os conoce como pareja y ahí, ojo, porque este protocolo nos lo podemos adaptar a la paciente que tenemos delante, evidentemente. Pero que el concepto de que voy a buscar embarazo y no es infrecuente, que cuando me olvido de explicar esto a los 3 meses me vienen y me dicen, Judith, no me quedo embarazada. Bueno, pues se me ha olvidado explicarte que esto es lo normal. Yo siempre les digo que la media está entre 6 y 9 meses y ahí es donde hay la mayor probabilidad de que ya hayáis conseguido el embarazo. Y luego lo siguiente es, me tengo que hacer pruebas para saber si soy fértil o no, yo quiero quedarme embarazada, ¿qué pruebas me tengo que hacer? Bueno, la visita preconcepcional servirá para determinar si hay que hacer algún tipo de pruebas. En la mayor parte de los casos no. Con la ecografía transvaginal que nos permite ver esos ovarios, el útero, etc., es suficiente. Ahora bien, hay casos y casos, por ejemplo, si en la visita preconcepcional nos han dicho que hace unos años tuve una infección en la pelvis, que me tuvieron que operar y tuve una infección en el ovario, pues igual el ginecólogo piensa que vamos a ver cómo están estas trompas y aunque no hayas empezado a buscar embarazo, es un buen momento para solicitar esa primera prueba. A veces también, por ejemplo, comentábamos antes que las pacientes que tienen una obesidad y que además te comentan que la regla la tienen dos o tres veces al año, pues ahí ya me da pistas de que igual esta paciente, bueno, no, me da pistas, no, no está ovulando seguramente, con lo cual ahí igual sí que hay que hacer alguna prueba y dar unas pautas para intentar empezar a buscar el embarazo en las mejores situaciones. Y como recordatorio, recordad, debo hacerme pruebas en un año, si en un año tengo menos de 35 años y no me he quedado embarazada o en seis meses si tengo más de 35 años. Bien, y aquí vamos al por qué no me quedo embarazada. Mirad, las dos causas más importantes del por qué cuesta quedarse embarazada y cada vez nos está costando un poquito más es por el retraso de la maternidad. Claro, a veces haces la revisión ginecológica, 37 años, no tiene hijos y preguntas, ¿no? Y te comentan que todavía no es el momento, evidentemente cada una tiene su momento y cada una sabe cuándo es el momento, pero el retraso de la maternidad es una de las causas de que cueste más quedarnos embarazadas y esto es una realidad. Evidentemente es un factor que no podemos modificar. Tengo 40 años, tengo 40 años, es lo que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, la siguiente, otra de las causas es la disminución de la calidad del semen. Esto sí que lo podemos modificar. A veces cuando solicitamos un seminograma que siempre tiene que estar valorado por un profesional porque a veces los valores que nos pone en el laboratorio no son totalmente normales lo que nosotros tenemos, pero, ojo, porque a veces viene la gente pensando que tiene que ir directamente a técnicas de reproducción asistida y a veces no es así. Cuando hay una disminución de la calidad del semen, pues sí que tenemos algunos hábitos saludables, algún tema de nutrición, de ejercicio, algunas medidas que nos pueden llevar a que esa calidad mejore. Recordad, bueno, no sé si lo he comentado antes, pero el semen se va regenerando, o sea, se va formando, cada tres meses tenemos una calidad diferente, ¿no? Y puede irse modificando. Bien, pues pasamos, si os parece, al verdad o mentira. Esto es mi prima dijo y a ver si es verdad o no, ¿no? Mirad, frase, durante todo el ciclo, durante todo el mes, tengo las mismas posibilidades de quedarme embarazada, ¿verdad o mentira? Mentira. Por aquí dicen mentira. Vale, muy bien, pues esto es mentira, ¿vale? ¿Por qué? Esto es una, es una de las de reproducción del doctor Julio Herrero que me lo ha prestado para explicar, que creo que es como muy visual, ¿no? Aquí estaría todo el mes, desde el día cero, día uno que tengo la regla, hasta los 28 días en el caso de que mis ciclos sean de 28 días. Si os fijáis, la ovulación está aquí, alrededor del día 14, en un ciclo de 28 días, está en mitad del ciclo el día 14 y aquí es donde ovulo. Pues es evidente que el periodo fértil está alrededor de la época ovulatoria, ¿vale? No quiere decir que si tengo relaciones el día 5 no me puedo quedar embarazada, ¿eh? Porque hay ciclos que igual has ovulado mucho antes y te puedes embarazar. Pero no es verdad que todos los días tengan la misma probabilidad de quedarse embarazado, ¿sí? Siguiente, si tengo relaciones cada día durante los días fértiles, tengo más posibilidades de quedarme embarazada. Aquí algunos dicen verdad, otra duda, aquí verdad, no sabemos, pues a ver, pues mentira, mentira. ¿Por qué? Bueno, lo que, lo que, esto es lo más lógico a pensar, es decir, cuantas más veces, pues más soldaditos que envío, ¿no? Pues sí que es verdad que más número, pero la calidad del semen no es la óptima, ¿vale? Se recomienda tener relaciones, si queremos hacer, ¿no? Relaciones programadas para una mayor tasa de embarazo, se recomienda en el periodo fértil tener relaciones aproximadamente cada 48 horas, ¿no? Algunas veces a la consulta viene y esto me lo suelen comentar más las parejas que me dicen, Judith, es que lo hacemos cada 8 horas, digo, pues no, mal, mal, cada 8 horas no hace falta, ¿no? Y además no, no, no vamos a tener la mejor calidad. Bien, esta pregunta la pongo porque, bueno, la explico primero, poner las piernas hacia arriba después de tener relaciones aumenta la posibilidad de embarazo. Antes de que me contestéis, esto es la típica pregunta que no me hace la paciente, me hace el marido riéndose de la paciente, la pareja riéndose de su pareja. Entonces, claro, ves que la paciente se pone totalmente roja y como diciendo, cuando salgamos vas a flipar, ¿no? Y porque claro, o sea, bueno, pues yo les digo que cuando hemos llegado a este punto de confianza con el ginecólogo, hemos conseguido, pues, los objetivos de la control del embarazo. Si llegamos a hacer este tipo de preguntas, quiere decir que hay tal confianza que, yo creo que esto es un éxito, y luego se lo explico a la mujer para que luego no riña a su pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis? Sí, no, no, sí, no, 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 pues no lo sé. Yo les digo, pues no lo sé, no lo sé porque no hay ningún estudio científico que me diga si esto nadie lo ha estudiado. El día que lo estudiemos os podré decir científicamente si sí o si no. A día de hoy no lo sé. Con lo cual, viene la defensa de la mujer diciendo, hombre, Judith, pero claro, si tengo relaciones y me levanto al momento, el semen se cae. Bueno, es verdad, eso es verdad, pero también es verdad que hay muchos soldaditos hacia arriba que ya han ido para arriba. Pero como no lo sé, a ti te da tranquilidad poner las piernas hacia arriba, pues ponlas hacia arriba, ¿no? Y esta lo explicaba, o la ponía esta muestra como para comentar esto, ¿no? La confianza que tiene que ver con el profesional, que podéis preguntar absolutamente todo y que en internet hay muchísimas cosas que nos explican que nadie sabe bien bien quién lo ha escrito, pero que esto es importante, que nos abramos del todo, ¿no? Igual en la primera visita, si es una primera visita preconcepcional, da como miedo porque no la conozco, pero cuando ya venís que nos conocemos y demás, todo este tipo de preguntas surgen, ¿no? Como conclusiones, y espero que hayamos podido ir, ¿no? Bueno, estos eran los conceptos que yo quería transmitir. Uno, la importancia de la visita preconcepcional y aquí hacer un paréntesis para decir que todas aquellas personas que ya están buscando embarazo y que no han realizado la visita preconcepcional, no pasa nada, podéis venir a la consulta y haremos esa visita preconcepcional y si justo os quedáis embarazados antes de que os den hora para la visita preconcepcional, no pasa nada porque en la primera visita de embarazo la ginecóloga va a tener en cuenta todos esos factores que hemos dicho. Luego, las recomendaciones generales que no son, hay unas generales, pero hay otras que son muy personalizadas y esto es lo más importante, ¿no? Crear ese vínculo y esa relación con el ginecólogo para que lo que a mí me recomiendan es por algo en concreto y puede ser que un mismo ginecólogo a dos pacientes suyas le recomiende dos cosas diferentes porque son dos pacientes diferentes, ¿no? Luego el tiempo de la búsqueda y la espera, es decir, que desde que empezamos a buscar, pues a veces hay que esperar y no desesperar, pero si en algún momento desesperamos, pues venimos a la consulta y se lo comentamos a la ginecóloga y no nos realizará probablemente pruebas, pues por qué, ¿no? Pero nos volverá a refrescar esos conceptos de que hay que esperar, que es un tema de estadística, etcétera. Y cuando realmente crea una angustia tal en la paciente que a veces solicitas pruebas saltándote un poco ese protocolo, que recordad que el protocolo dice que cuando ya llevo un año buscando embarazo y tengo menos de 35 años o llevo 6 meses y tengo más de 35 años, tendríamos que solicitar ayuda y empezar el estudio del por qué no me quedo embarazada. Y con esto, por mi parte, ya he acabado. Ahora si hay preguntas, no sé si a través del chat, ¿no? O a través del chat o si en la sala hay alguna pregunta y si no, luego concluimos y luego sí que podemos... ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. En esta visita preconcepcional, si una madre ha tenido un bebé prematuro, ¿hay alguna manera de poder prevenir, pensar que un segundo hijo puede también ser prematuro? Sí. Cuando nos comentáis esto en la consulta dentro de los antecedentes obstétricos, os preguntaremos a cuántas semanas nació el bebé, si tenéis informes de la unidad de neonatos, donde lo tuvisteis, el informe de la unidad de neonatos, porque la prematuridad es multifactorial, hay muchas causas y a veces no hay una causa fácilmente reconocible. En primer lugar, lo que te diría es que necesitaríamos toda esa información para saber si hay alguna posibilidad de prevenir un siguiente parto prematuro, por ejemplo, cuando hay una infección de la bolsa amniótica, hay una coriomionitis, pues esto lo más frecuente es que no se vuelva a repetir. Pero, por ejemplo, si hay un cuello corto, es decir, el sostén del útero, el útero acaba en el cuello de la matriz, si hay un cuello corto en esta paciente, pues igual aquí sí que tenemos cosas a hacer, igual en el primer embarazo no se llegó a tiempo a realizarlo. Con lo cual, lo primero que te diría que puedan hacer la valoración, segundo, aconsejaremos o no hacer más pruebas durante el embarazo para, pero lo que te diría también es que, esto siempre hay que explicarlo porque las pacientes que habéis tenido un antecedente de este tipo lleváis una mochila, yo siempre digo que esto es como una mochila que da mucho miedo afrontar un siguiente embarazo, me volverá a pasar lo mismo, con lo cual todas las visitas rutinarias que haremos se verán probablemente ampliadas y el ginecólogo te va a dar esa confianza, por ejemplo, y a mis pacientes se lo digo, cuando hay abortos de repetición o pérdidas de un bebé anterior, dar esa confianza para decir en el momento en que tengas alguna duda, 20, no hace falta que tenga horas o no, 20, pues porque ahí a veces la carga emocional que llevamos es más que igual la probabilidad de repetir una prematuridad, porque la mayor parte de las veces no repite, en ocasiones sí, estaremos más atentos en cualquier caso. A través de internet, por allí pregunto, no hay ninguna pregunta, pues si os parece, ah, perdón, por aquí. Hola, doctora, buenas tardes. Antes habías comentado el tema que mamás mayores de treinta y tantos años, incluso con 40, si estaban intentándolo durante seis meses, teníamos que hacer la consulta en este tiempo. No me ha quedado claro, no sería, lo normal sería que, bueno, pues ya tenemos claro que al ser más mayores vamos a tardar más, no me tendría que preocupar a los seis meses, quizás por mi edad puedo estar tranquila durante el primer año. Sí, o sea, realmente esto es una de las cosas que te sorprende, ¿no? Como puede ser, exacto, ¿no? Si las que tienen más edad les cuesta más, ¿cómo tengo que empezar el estudio antes? Bueno, porque si una mujer empieza con 22 años a buscar embarazo, como la gran mayoría, el primer año ya se han quedado embarazadas, pues podemos dar margen y esperamos este año. ¿Qué pasa cuando tengo 39? Las probabilidades es verdad que bajan, pero también es verdad que si hay algún problema, estos 39 años en que he empezado o 40 años en que he empezado a buscar, nos plantamos en 41. Y si hay un problema y tengo que ir a técnicas de reproducción asistida, la tasa de éxito en esa técnica de reproducción asistida es menor a mayor edad. Con lo cual, es por eso que parece un poco contradictorio, pero sí que es verdad que las pacientes por encima de 35 años no debemos esperar tanto a saber si hay algún problema o no. Probablemente empezaremos con el estudio más básico, con test de ovulación, seminograma y mirar las trompas si son permeables o no. Si está todo bien, le daremos la información, os daremos la información, os diremos, bueno, que sepas qué, pero que en ocasiones hay que ir a técnicas de reproducción asistida. Entonces, ya cada pareja decide si sigue por técnicas de reproducción asistida o no. O sea, hay mucha gente que dice, bueno, pues vamos a esperar y dar tiempo a la naturaleza, ¿no? Pero sí que el estudio, al menos lo tenemos que tener iniciado antes.